... Miles de feligreses se dieron cita en el Bank United Center de la Universidad de Miami para venerar en su día a la Virgen de la Caridad. Pasamos con Daniel Benítez y los detalles de esta celebración. Adelante. Alejandra y Eleni, muy buenas noches. Hoy miles de personas, tanto en Cuba como en Miami, celebraron el Día de la Patrona de Cuba, un símbolo religioso de alta connotación entre el pueblo cubano. Yo atravesaba mi pueblo yo solita para ir a ver a la Virgencita a la misa. Marta López es una cubana natural de Bayamo, provincia de Granma, que se siente devota de la Virgen de la Caridad del Cobre desde mucho antes de nacer. Yo estaba muy mal. Le pedí, cerré los ojos y la vi en la pared del cuarto de mi casa. Y enseguida que desperté yo empecé a sentirme bien. Y es que la Virgen de la Caridad del Cobre, Ocachita, para sus más fervorosos creyentes, tiene el poder de unir a los cubanos de las dos orillas, que la asumen como uno de los símbolos más grandes de su identidad. De ahí que este 8 de septiembre sea un día de celebración. ¿Desde cuándo usted es devota de la Virgen? Desde que nací. Desde el vientre de mi madre, mi madre me enseñó a amarla. No somos ni cubanos, ni nicaragüenses, ni costarrices. Somos todos hijos de Dios. Hoy en Miami, miles de personas vistiendo principalmente de amarillo, festejaron el Día de la Patrona de Cuba. Primero con una procesión que se inició en la ermita erigida en su nombre, y luego con una misa en el Pan United Center. María sigue siendo el paro de esperanza. La Virgen de la Caridad del Cobre en el exilio adquiere un significado especial para quienes dejaron un día su tierra atrás, pero no su fe. Esta es una Virgen exilada, y es una Virgen que es el símbolo de lo que ha sido Miami. Ella quiere bien a todos nosotros, de manera que debemos mantenernos fieles. Y que esperamos que algún día ella lleve la oración a nuestro Señor Padre y se rompan las cadenas. Recientemente el Papa Francisco envió un mensaje al pueblo cubano, donde les pidió alegrarse, levantarse y perseverar. Y a partir de este año, la fiesta de la Caridad del Cobre a petición del Papa Francisco tiene categoría de solemnidad, la más alta dentro de la Iglesia Católica. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.